Bueno, para todos aquellos que queréis intercambiar entre una blockchain y otra diferentes tokens, os traigo esta herramienta llamada Jumper, ya que me parece muy fácil de utilizar y nos ofrece muy buenas soluciones para intercambiar tokens entre diferentes blockchains de una forma sencilla y además buscando la ruta más económica para que nos ahorremos un buen dinero en comisiones. Te dejaré el enlace de Jumper en la descripción para que puedas acceder a él de forma segura y es tan sencillo como acceder, conectar tu billetera. Yo utilizo Metamask, aunque como ves tienes gran variedad de billeteras, soporta Pally Wallet, la billetera de Phantom, la de Coinbase, la billetera nativa de Brave, que es similar a la de Metamask y bueno, la que quieras. Le das, seleccionas la billetera que quieras, por ejemplo esta, le das a conectar el protocolo y listo, lo tendríamos conectado. Como bien sabes, si entras en tu billetera Metamask, tienes diferentes blockchains, las cuales puedes agregar. Puedes agregar todas estas que quieras, como la de Arbitrum o la que sea, solo tienes que darle a aprobar y te irá añadiendo automáticamente blockchains. Ya no es como antes que habría que hacerlo de forma manual. Actualmente nos encontramos en la de la Binance Smart Chain y como veis aquí cuento con USDT, USDC y diferentes monedas. Pero por ejemplo también cuento con algunos USDT en la blockchain de Polygon y quiero cambiarlas a la misma dirección de billetera, pero de la blockchain de la BNB Chain. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues con la ayuda de Jumper. Vamos a Jumper, seleccionamos la cadena y el token e indicamos que queremos cambiar de la red de Polygon, estos USDT, a la red de la BNB Chain, que es esta de aquí, de la Binance Smart Chain. También lo queremos intercambiar por USDT. Si lo quisieras cambiar por USDC, lo único que tendrías que hacer sería seleccionar USDC. Entonces para hacer el ejemplo vamos a cambiar de diferente blockchain y diferente token para hacerlo más completo, pero si quieres puedes pasarlo a USDT también. ¿Qué cantidad queremos enviar? Le damos a máximo, en este caso para hacerlo todo de una. Y aquí nos ofrecen en función de los diferentes protocolos el camino que menos tiempo nos va a tardar en realizar la transferencia y el coste menor de todos, con menos gas. Como puedes ver este es de 0.01, incluso menor. Y aquí hay otros de 0.30, 0.06, hay muchos. ¿Vale? Entonces seleccionas el que más quieras, que el principal es el más importante. Y aquí te va a enseñar un poquito el camino que va a recorrer tus unidades a la hora de pasarse de una blockchain a otra y de transformarse de un token a otro. Le dais y vamos a comenzar. Esto va a tardar, así que tenéis que tener paciencia. Le damos a comenzar puente. Aquí es importante que no se aparezca una cantidad superior a la que queréis transferir, porque si no, igual puede que os quiten más a la hora de realizar el intercambio. Pagamos la comisión que nos indican y le damos a aprobar. Aquí nos dicen que el gas está alto, pero bueno, como veis tampoco es un gas excesivo, ya que vamos a pagar un total de 0.13 dólares. Confirmamos. Vemos que en el cambio vamos a perder alguna unidad en este ejemplo, porque hay una variación siempre a la hora de realizar un bridge. Esto tenerlo en cuenta, hay veces que más, hay veces que menos. Pero esto de los bridge y los intercambios es lo que tiene. Nos da mucha facilidad de uso, pero también nos cobra comisiones y aparte, pues las tarifas de intercambio no son muy precisas, ya que el USDT debería valer exactamente lo mismo que el USDC y en este caso, pues hay una pequeña variación de exactamente un 0,52%. Bueno, como podéis ver, el puente ha sido exitoso y al final, bueno, al final el intercambio, pues ha sido bastante preciso de 895 USDT a 895 USDC. Por lo tanto, un buen intercambio gracias a Jumper. Le damos a hecho y vamos a ir a Metamask. Lo voy a ampliar para que lo veáis y vemos que en la red de Polygon Matic ya no tenemos nada de USDT. Nos han quitado un poquito de comisión por hacer el intercambio y vamos a la Binance Smart Chain y aquí veremos que ya tenemos la cantidad esta de USDC, que son los 99 que ya tenía yo, más los que se han enviado en el intercambio. Entonces, para terminar con otro ejemplo, si quieres pasar en una misma red, pues es muy fácil. Por ejemplo, USDC a USDT sería más de lo mismo. Sería ya la red de la Binance Smart Chain pasar de USDC a en la misma red a USDT. Yo quiero intercambiar al máximo y lo mismo. Seleccionamos la ruta que nos recomiendan, que suele ser la mejor. Le damos a iniciar. Ya digo que esta operación anterior me ha tardado bastantes minutos, o sea que tenéis que esperar. No tarda un minuto. Suele tardar entre 5 o 10 minutos cuando hay un puente. En este caso no hay ningún puente porque es entre la misma blockchain y tardará mucho menos porque solo es un swap. Aprobamos la comisión, que es muy económica, de 0.09 dólares. Firmamos la transacción. Esta va a ser prácticamente instantánea. Luego aquí nos vuelven a cobrar otra comisión de 70 céntimos de dólar. Y vamos a pasarlo todo a USDT en la misma red para poderlo enviar al exchange que queramos. En este caso solemos utilizar mucho Jumpex para depositar tanto en USDC, lo que pasa que eso lo deja por la red de Ethereum, y USDT que soporta a la Binance Smart Chain, Tron y Ethereum. Como sabéis, tenemos aquí operaciones en futuros abiertas. Tenemos un reto de convertir 400 dólares en 25.000 en este bull market. Gracias al apalancamiento en futuros con Jumpex. Tenéis el enlace de registro con beneficios y descuentos en las comisiones en la descripción de este vídeo. También recordaros que hemos abierto los plazos para que os registréis para tener acceso al grupo privado del canal, en el cual vamos a compartir toda esta información que tenéis aquí en este cuestionario, que tenéis que cumplimentar, así que podéis echarle un vistazo. Tiene un precio muy, pero que muy económico. Es este vídeo de aquí en el cual explico todo más en detalle acerca del formulario. Os dejaré el enlace al formulario de Google en la descripción de este vídeo, por si os queréis registrar. Hasta el día 10 de octubre de 2024 tendréis la inscripción a la mitad de precio. Es muy económico, es un pago único de 6 meses, con contenido premium, como contactos de interés, para que podáis bancarizar vuestras criptomonedas de forma legal. Nueva tabla de neobancos, de los top neobancos ya de cara a 2025. Proyectos privados a los cuales no puede acceder cualquiera. Y otro tipo de contactos, todo está bien detallado en el formulario. Iros allí y echarle un vistazo. Bueno, el intercambio ha sido exitoso y ya se nos han transformado de USDC a USDT. Le damos a hecho y vamos a comprobar en Metamask que ya no tenemos USDC, cero, y lo tenemos todo en USDT. Así que este Jumpex te deja intercambiar entre todas estas blockchains que ves aquí. O sea, tiene prácticamente todas las importantes. Veis que es fácil, las comisiones son bastante reducidas. Tiene la opción de recargar gas en cada una de las blockchains y no tienes, porque si te cambias a una nueva y no tienes la moneda nativa, no vas a poder pagar las comisiones. Pues gracias a esta opción de gas, te ayuda a recargar el gas en diferentes blockchains desde una en la que tengas saldo, con cualquier criptomoneda. Tiene la opción de comprar, pero bueno, esta no la he probado. No sé si es anónima, me imagino que no. Aquí habrá que pagar por un tercero. Bueno, se puede hacer por transferencia SEPA. Bueno, si tenéis un neobanco podéis utilizar también Jumper para hacer una transferencia SEPA y comprar a través de transferencia SEPA. Yo creo que nos van a pedir verificación. Igual sí, porque es a través de un tercero y que así siempre piden. La forma más fácil de comprar sin KIC, criptomonedas con fiat, es desde PIDC, que es este mercado descentralizado peer-to-peer de aquí que veis, en el cual está regulado por un smart contract. Tenéis el enlace a nuestro grupo privado de PIDC en la descripción para que tengáis descuentos en comisiones, sorteos exclusivos para tener cuentas premium dentro de PIDC, aunque también hay gratuitas, para tener menos comisiones y otras ventajas, para que podáis comprar sin KIC la cantidad que sea y también podéis vender criptomonedas a través de esta plataforma regulada por un smart contract de forma totalmente segura. Así que espero que os haya servido este vídeo de Jumper, que para mí es el mejor puente a día de hoy entre cadenas, el que mejor funciona, el que más alternativas me da. Y esto ha sido todo, espero que os haya gustado y nos vemos en siguientes vídeos.